Mi deseo de Navidad es que haya una luz de esperanza para todas las familias que lo han perdido todo. Que nos mantengamos unidos en solidaridad con los que han perdido a un ser querido. Que haya pan en la mesa de los más necesitados. Que las niñas y los niños tengamos una Navidad llena de felicidad. Que tus sueños y tus metas se cumplan. Que no falte el amor de nuestros seres queridos. Mis deseos de Navidad es que podamos contar con la mejor compañía que sos Vos. Vos TV te desea felices fiestas.